El diario The New York Times publicó recientemente en uno de sus artículos que los médicos cubanos en Venezuela fueron utilizados como elemento de presión electoral a favor del chavismo. En el trabajo periodístico, el rotativo agrede la moral de los profesionales de la salud cubanos en Venezuela y desconoce la política inclusiva de la atención sanitaria que la isla ofrece de manera solidaria en esa hermana nación. Con ello buscan restar legitimidad al presidente venezolano y de paso desacreditar el trabajo de los cubanos pero olvidan que un millón y medio de personas salvadas hablan más que un periódico. En 55 años, Cuba cumplió 600.000 misiones internacionalistas en 164 naciones en las que participan más de 400.000 trabajadores de la salud que en no pocos casos cumplieron esta honrosa tarea en más de una ocasión.